Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Alerta de la ONU por el acelerado calentamiento de la Tierra. Advierte que la humanidad está en peligro. Aumenta hospitalización de menores contagiados por coronavirus en Estados Unidos. Además, una espectacular ceremonia puso fin a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y tras encarcelar a siete candidatos presidenciales, autoridad electoral inhabilita al único partido opositor en Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmin López. Se acelera el calentamiento global. Naciones Unidas asegura que la humanidad está en un riesgo sin precedentes. Si no se actúa lo antes posible para detener esta tendencia. Vamos con Laura Sepúlveda a Nueva York. Laura, no es la primera vez que se emite una alerta de estas. ¿Cuál es la diferencia entre este informe y los pasados? Pues partimos del punto de que en este informe se atribuye completa responsabilidad del cambio climático a los seres humanos. No podemos decir que este es un proceso natural de la Tierra porque no lo es. Hemos venido llevando a cabo ciertas labores que han afectado las temperaturas, los niveles del mar. Y al parecer comenzaremos a pagar estas consecuencias. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Así lo anunció el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, un organismo adscrito a la ONU. Es muestra de que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. Y explicación de que se necesitarían reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Calentamiento que Kaisa Cosson en The Greenpeace International, en conversación con la voz de América, destacó como alarmante. En este momento el mundo se ha calentado alrededor de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y eso realmente no parece mucho, pero lo es en la historia de la humanidad y el sistema climático porque la última vez que las temperaturas fueron tan altas fue hace unos 125.000 años. A lo que agregó daños irreversibles que hacen que los efectos sean controlables, aunque inevitables. Las decisiones que estamos tomando hoy podrían llevar a un aumento irreversible del nivel del mar que se extienda mucho más allá de los horizontes actuales y podría ser de varios metros, cerca de 2.300. Los gobiernos alrededor del mundo comienzan a reaccionar. El secretario de Estado estadounidense destacó que no podemos retrasar más una acción climática ambiciosa y por ello reiteró su compromiso de reducir para el año 2030 el 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005. Y también hemos podido escuchar, por ejemplo, al gobierno de Alemania que ha hablado de la necesidad de seguir adelante con esta transición a energías sostenibles. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que alrededor de 5.000 millones de dólares serán destinados a agencias como FEMA para poder prever cualquier emergencia que se genere como consecuencia del cambio climático. Un preocupante panorama, Laura. Gracias por el reporte. Y es que los expertos no tienen dudas de que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos como las inundaciones en Alemania y los constantes incendios en California están directamente relacionados con el calentamiento del planeta. Yaco Poluzzi nos ofrece una panorámica de la situación y lo que puede venir. Desde las Américas hasta China, pasando por Europa y Oriente Medio, el planeta vive fenómenos climáticos sin precedentes y cada vez más impactantes. Podemos vincular el clima extremo con el cambio climático de la misma manera que podemos vincular el tabaquismo con el cáncer. Durante el último mes, vimos varias catástrofes. En Europa, más de 200 personas perdieron la vida en Alemania, Bélgica y Holanda debido a la fuerte lluvia que inundó buena parte del continente. En la China central, más de 300 fueron las víctimas de una lluvia récord que transformó las calles en ríos y donde inundaciones y deslizamientos azotaron una provincia entera. Arde Grecia. Su segunda isla más grande está subyugada por las llamas debido a una ola de calor récord con temperaturas que superan los 45 grados Celsius. Es la misma situación en California, donde el incendio Dixie arde desde hace 25 días. Con todos estos vientos que soplaron los últimos días, arrojó el fuego de una cresta a otra. Agua y fuego no son las únicas amenazas del cambio climático. También dramáticas sequías afectan el Oriente Medio con temperaturas por encima de los 50 grados. Los científicos advierten que debido al cambio climático, la temporada de huracanes en el Océano Atlántico podría ser extraordinaria. Con más de siete huracanes este año y varios con categoría de al menos tres. Jacopo Luzzi, Voz de América. En Estados Unidos, las hospitalizaciones de niños por coronavirus han superado todos los promedios registrados a lo largo de la pandemia. José Pernalete nos tiene los detalles desde Miami. José, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento? Se trata de una preocupación por parte de la comunidad de asistencia a la salud a nivel nacional, puesto que el ingreso de pacientes de menores de edad en los hospitales compromete la salud de muchos de ellos debido a que se encuentran en condiciones graves ante lo que es las complicaciones por coronavirus. Veamos el reporte. La población infantil no vacunada en Estados Unidos se encuentra en observación. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, actualmente en el país se registran 1,450 menores de edad hospitalizados por coronavirus, la cifra más alta a lo largo de la pandemia. Las vacunas han sido autorizadas en Estados Unidos para mayores de 12 años y las autoridades insisten en la necesidad de vacunar a ese grupo. Los que asisten a vacunarse expresan alivio. No, no estoy muy nervioso. La verdad no, no me siento muy nervioso. Y nada, además me gusta mucho esto porque estoy aquí en Miami Heat, o sea, en este estadio que yo nunca había entrado y entonces es una experiencia bonita ir aquí y vacunarme. En Florida, el estadio del Miami Heat sirvió como lugar de vacunación para menores de edad. De acuerdo a los NIH, menores de edad no vacunados son los que representan la mayoría de los casos hospitalizados en la nación. Incluso, familias procedentes de otros países están acudiendo a estas jornadas masivas. Es algo que es bien difícil en Venezuela, donde estamos, y aquí es completamente gratuito. El reciente monitoreo de la Universidad Johns Hopkins devela el promedio semanal de nuevos contagios más elevado a lo largo de los últimos seis meses, contabilizando 110.000 nuevas infecciones por jornada. Por otra parte, el doctor Anthony Fauci indicó que está previsto que la FDA en los próximos días pueda autorizar el uso generalizado de las vacunas acá en Estados Unidos. Jasmine. José, gracias por la información. Bien, y entrando en el materia del Pentágono, quien anunció este lunes que exigirá a todos los miembros de las fuerzas militares estadounidenses vacunarse contra el COVID-19 antes del 15 de septiembre. La decisión se dio a conocer este lunes y estaría a la espera de ser aprobado por el presidente Joe Biden. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que el plazo podría ser incluso más corto. La llama olímpica se extinguió en una espectacular ceremonia que puso fin a unos Juegos muy particulares. La cita deportiva de Tokio, infortunadamente, será recordada por las restricciones sanitarias impuestas por el coronavirus. Vamos hasta Japón, donde Philip Crowder nos da el resumen. Los organizadores de estos Juegos Olímpicos dirán que el simple hecho de llevarlos a cabo durante una pandemia mundial es un éxito. No hubo un brote importante de COVID-19 entre los atletas, aunque todavía lo hay en Tokio. Aún así, durante dos semanas, el mundo logró concentrarse en la destreza deportiva en sus pantallas de televisión. En América Latina vimos oros históricos y platas que simbólicamente valieron oro para Ecuador, Venezuela, Colombia y Cuba, entre otros. Aquí en Tokio, sin embargo, estos Juegos dejan una impresión diferente. La de un evento financiado por los japoneses, quienes se perdieron una oportunidad única en la vida de presentar los eventos y de ver a 27 de los suyos bañarse en el oro olímpico en los propios escenarios deportivos. En dos semanas comienzan los Juegos Paralímpicos, también aquí en Tokio, y tendrán una atmósfera muy similar. En febrero serán los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, que probablemente también se verán afectados por la pandemia. Entretanto, tras una espectacular ceremonia de clausura en el Estadio Nacional aquí de Japón, se entregó la bandera olímpica a París para los Juegos de 2024. Philip Crowder, Vodria América, Tokio. Entre lágrimas, el astro del fútbol, Lionel Messi, confirmó que se va del FC Barcelona a su casa desde que tenía 13 años de edad. Messi dio un emotivo discurso donde recordó las experiencias en el equipo para el que se convirtió en el mejor goleador de todos los tiempos con 682 goles. El Senado de Estados Unidos incluyó este lunes en el billonario plan de infraestructura del presidente Biden, una propuesta que ofrece un camino para que cientos de inmigrantes indocumentados logren legalizarse. Jorge Agobian está con nosotros para darnos todos los detalles. Jorge, adelante. Yasmín, la propuesta de los demócratas en este proyecto presupuestario para el año fiscal 2022 es de 3.5 billones de dólares. Esto incluye gasto en áreas social y también educación gratuita para una parte de la población estadounidense. Pero se incluye también, y citamos, otorgar residencia a millones de inmigrantes y familias y a inmigrantes que califiquen. Pero no se especifica quiénes serían estos inmigrantes. Hay que recordar que en esa misma Cámara del Congreso hay dos proyectos de ley que son bloqueados por los republicanos. Uno de ellos ofrecería legalización a miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y que son conocidos como dreamers. Y otro que también otorgaría este mismo beneficio a trabajadores agrícolas. El presidente Biden hablaba sobre esta posibilidad hace unas semanas. Escuchemos lo que dijo. Pienso que deberíamos incluirlo en el proyecto de ley de reconciliación, la propuesta migratoria. Los republicanos aseguran que no aprobarán estas dos propuestas que fueron presentadas y que son bloqueadas en el Congreso hasta ahora, hasta que no se invierta en seguridad fronteriza y hasta que no se termine lo que ellos mismos han catalogado como una crisis humanitaria sin precedente en la frontera con México. Por supuesto, por delante está un debate que será arduo y que llevará semanas, pero estaremos dándole seguimiento. Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y el único partido político opositor de Nicaragua quedó inhabilitado después de que el Consejo Supremo Electoral anulase su personería jurídica. La oposición nicaragüense denuncia que las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo 7 de noviembre, desde ya son ilegítimas, después de que el único partido de oposición que quedaba fue inhabilitado del proceso. El Consejo Supremo Electoral, señalado de ser controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad. Ortega ha decidido ir a esas votaciones solamente con los partidos colaboracionistas. La postura de la oposición coincide con la del máximo representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien a través de una carta señaló al presidente Daniel Ortega de querer ganar los comicios sin competencia. Su decisión de despojar al último partido político de oposición de su personalidad jurídica antes de las elecciones de noviembre aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos escribió en su cuenta en Twitter. La decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral justifica su acción con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Ha realizado manifestaciones que menoscaban la independencia, la soberanía. Mientras tanto, el oficialismo insiste en que las elecciones serán democráticas, a pesar del cuestionamiento de la comunidad internacional. Donaldo Hernández, Voz América, Managua. En Venezuela crece la preocupación por la variante Delta del COVID-19 que rápidamente recorre el planeta y ya llegó al país suramericano. Álvaro Algarra con los detalles. El presidente Nicolás Maduro anunció la detención de dos casos de la variante Delta en Venezuela. Ambas personas llegaron por el aeropuerto internacional de Maiketía y están aisladas, según informó. Delta y Delta Plus es una cepa muy peligrosa, muy, pero muy infecciosa. La infectóloga María Graciela López asegura que el riesgo de la variante Delta es su alta transmisibilidad, incluso en personas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es por ello que la ve como un peligro. La variante original y ahora sabemos que detección de la Delta, la cual ya se hizo predominante en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, el llamado es hacia la prevención y, por supuesto, a la vacunación masiva con dos dosis de vacuna. Por su parte, la estudiante de medicina, Juni Ruiz, expresó preocupación porque ni ella ni sus compañeros están inmunizados a pesar de que atienden pacientes infectados de COVID-19. Normalmente, el ejemplo, la variante Alpha te contaminaba una persona, contaminaba cinco. Ahorita, esta variante Delta, una persona te contamina ocho y te infecta ocho personas. ¿Saben el grado de infección que es eso ahorita? Teniendo en cuenta que se van a moderar y se van a flexibilizar más las medidas. La Academia Nacional de Medicina anunció que continúa a la orden de las autoridades para identificar soluciones y aportar sus conocimientos en beneficio de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Autoridades mexicanas ya comenzaron a vacunar contra el coronavirus a los migrantes que esperan en Tijuana la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta que unos doscientos de ellos ya se han infectado del virus. Finalmente, autoridades de salud llevaron vacunas contra COVID-19 a los albergues de migrantes y a los solicitantes de asilo que acampan junto a la frontera en Tijuana. El secretario del ramo informó que contabilizaron en la ciudad doscientos migrantes contagiados con el SARS-CoV-2 y al menos ocho defunciones. Ocho de diferentes nacionalidades. Estoy hablando en la primera y segunda ola cuando estábamos críticos acá en Tijuana. Hace meses que activistas demandan mejor atención para migrantes y desplazados ante la pandemia. No hay algo más que se debe de hacer, una estrategia específica y clara para estas comunidades. Ya había quejas de que la enfermedad acechaba a estos grupos por las condiciones de hacinamiento. Y soy diabético y me obligan a que esté durmiendo a par de una persona que tiene COVID aquí en el campamento. Un brote de varicela que se extendió a varios albergues y al campamento aumentó las preocupaciones de salud. La verdad muchísimo. Más que nada por los niños y por mi mamá. A pesar de la tardanza, los 762 beneficiarios agradecen la primera dosis de Pfizer porque consideran que aumenta sus posibilidades de asilo. Nuestro sueño es americano. Pasar al otro lado para no tener problemas ni nada de eso. La situación se complica porque en pleno verano esta ciudad tiene un serio problema de abastecimiento de agua y las autoridades cortan con frecuencia el suministro. Así, algo tan importante como lavarse las manos puede no ser tan sencillo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Un pesticida está generando preocupación entre ambientalistas en Estados Unidos pues le atribuyen afecciones a la salud de comunidades latinas, en especial en el desarrollo de los menores de edad. Verónica Villafañe con la información. El uso del pesticida neurotóxico clorpirifos en cultivos provoca graves daños a la salud, particularmente a los latinos que tienden a trabajar y vivir cerca de campos agrícolas, reafirma un nuevo informe realizado por la Organización de Derecho Ambiental Earth Justice. Nosotros hemos estado peleando para que la Agencia de Protección Ambiental elimine este químico desde hace más de 14 años. Raúl García es el director legislativo de Comunidades Saludables de Earth Justice. De todo este análisis que se hizo, ¿qué es lo más importante que resalta el estudio? El daño que este químico hace es mayormente a los niños y es quien menos control tiene acerca del químico. Estudios científicos han comprobado que el insecticida causa daños permanentes al cerebro de los niños. El informe también documenta que la población general está expuesta a través de alimentos y agua contaminada por el pesticida. Este mapa muestra el alcance del clorpirifos. California está entre los estados que más lo utilizaron, aunque prohibió casi todo su uso a fines del 2020. Un consorcio de organizaciones demandó a la Agencia de Protección Ambiental para impedir su uso a nivel nacional. La Corte ha ordenado a la EPA que elimine este químico a menos de que tenga la certeza de que haya ciencia que compruebe de que no va a dañar a la salud de nuestros niños. Nosotros, tras 14 años de investigarlo, sabemos que esa ciencia no existe. La EPA tiene hasta el 20 de agosto para acatar o responder a la orden judicial. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El testimonio de afrocolombianos exiliados en la capital estadounidense es un pieza clave para los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. La Comisión de la Verdad busca incluir en su informe a esta diáspora flagelada por el conflicto. Diva Lisette Cash nos tiene los detalles. La Comisión de la Verdad creada en el marco de los acuerdos de paz con las FARC en Colombia llegó a Washington para escuchar a los afrocolombianos exiliados por el conflicto armado gracias al ECO que ha logrado su activismo en esta ciudad. Ha habido una historia de llegada de víctimas del pueblo negro a Washington y de incidencia también, y labores de incidencia que han aportado a procesos étnicos en Colombia y a procesos también en el marco del acuerdo de paz. La misma paz que buscaba Heile Romaña cuando hace 13 años tuvo que irse del país para proteger su integridad y dejar atrás la vida que había forjado en el departamento colombiano del Chocó. Además estamos teniendo una fuga de recursos humanos del país que tiene que salir porque no hay la garantía para ejercer obviamente ese derecho a la vida. Los testimonios serán recibidos hasta agosto a través del Instituto Raza y Equidad y WOLA, instituciones que ponderan la interacción de los afrocolombianos con el gobierno y el Congreso en Washington. Es lo que ha llevado a que Estados Unidos sea no solo el país donante más importante del proceso de paz pero especialmente a los temas étnicos, que le ha dado mucho apoyo político a temas que en Colombia no son considerados prioridades. La comisión entregará el informe final en noviembre a los colombianos y ya cuenta con 1.500 testimonios de afrocolombianos exiliados en el exterior debido al conflicto armado en Colombia. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Retomamos la información en el Mundo al Día. En su más reciente novela, el escritor Santiago Ronca Gliolo se sumerge en los secretos de una familia y termina evidenciando los abusos que ocurrieron en una congregación religiosa de Perú. Alonso Castillo conversó con él sobre Líbranos de todo mal. La enfermedad de su abuela en Perú moviliza al protagonista a poner en pausa sus planes en Estados Unidos y regresar a Lima, en donde el pasado se mezclará con su identidad y descubrirá secretos entrelazados con el fanatismo religioso, el abuso de poder y la complicidad del silencio de su progenitor. Tu historia es también la historia de esos hijos. Si no se las cuentas, si no saben de dónde vienen, van como va Jimmy Cojos. Jimmy necesita saber quién es él en realidad. La búsqueda trepidante y van a la nueva novela Líbranos del mal, del escritor Santiago Rocanglolio, basada en casos reales de los abusos psicológicos, físicos y sexuales, cometidos en contra de menores de edad en una congregación religiosa del Perú. Y con un sentido militar. Ustedes no son solamente religiosos, ustedes son soldados. La ficción le permitió al también periodista adentrarse en la mente de los victimarios, quienes usualmente no hablan. ¿Cómo es que gente que alguna vez fue devota, buena, noble, idealista, cómo es que se convierte en el monstruo? Para el dramaturgo, la sociedad conservadora y machista nutre las posturas extremas, no solo de sus personajes, sino de los políticos en Perú. Tan atroz en la segunda vuelta un candidato como otro, porque eran absolutamente extremos cada uno en sus posiciones. Ya sea en una crónica o en una novela, la pérdida de la dignidad, de los derechos y la búsqueda de la humanidad, siguen trazando su brújula. De iluminar las zonas y los silencios, que en la realidad siguen siendo oscuridades. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.